De continuar con la trayectoria y velocidad actual, la tormenta tropical Daniel podría tocar territorio nacional entre las 17 y 19 horas de este lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su más reciente reporte detalló que dicho sistema se ubica actualmente a 65 kilómetros al este de Barra de Casones y a 90 kilómetros al este sureste de Tuxpan, Veracruz, y se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora hacia el este. Además, Daniel presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, así como rachas de 95 kilómetros por hora, por lo que se prevé potencial de tormentas intensas con puntales torrenciales en Veracruz, Tamaulipas y Puebla, con intervalos de lluvias muy fuertes en Oaxaca. Los meteorólogos prevén que este fenómeno meteorológico recorra parte del territorio nacional y mañana se ubique cerca de los límites con el estado de Hidalgo, pero degradado en presión tropical, alrededor de las siete horas del martes. En tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil en su cuenta de Twitter publicó recomendaciones como evitar caminar en la playa, nadar en el mar, así como respetar las indicaciones de protección civil, respetar los señalamientos establecidos, retirar equipo del área de playa y retirar las embarcaciones pequeñas. Notimex.